Muy buenas tardes, o no sé, buenos días en algunos lugares, en algunos países puede ser, o buenas noches. En general, a todos buenas tardes. Bien, hago un par de comentarios preliminares acerca de esta Masterclass, antes de hacer la introducción formal, simplemente unos comentarios técnicos. Esta sesión está siendo transmitida a través de Zoom Webinar, que tiene una serie de funciones diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados en un Zoom tradicional. Tal es así que van a encontrar unos botones adicionales en el Zoom, por ejemplo, además del chat, al costado del chat, tienen un botón de preguntas y respuestas. Bueno, si hay algunas personas ahí, Emilio, si podés, hay alguna persona que está con problema de audio. El audio está siendo transmitido, pero Emilio, si podés ahí comentar que si tienen alguna dificultad con el audio, cómo solucionarlo. Y que en general la mejor manera de solucionar el audio es desconectarse o volverse a conectar. Pero, más allá de eso, lo que comentaba acerca de las funciones de Zoom, tienen un botón de preguntas y respuestas al lado del chat, y que todas las preguntas que tengan a la profesora, que va a estar exponiendo en esta Masterclass, que las vamos a atender hacia el final o entre medio de la charla, en el momento que Ariadna haga sus pausas, va a atender las preguntas, pero exclusivamente aquellas preguntas que están en el espacio de preguntas y respuestas, no así en el chat. En esta versión de Zoom webinar, los participantes, todas las personas que están expectando, no tienen el micrófono encendido, no tienen la posibilidad de activar el micrófono, ni tampoco de transmitir su video. Así que hay algunos que están preguntando si el micrófono está encendido, no en esta versión de Zoom webinar, nosotros para darles la palabra, en todo caso les tendremos que dar la palabra, pero no es la manera en la que se llevará a cabo esta reunión. Esta reunión va a ser una clase impartida por la profesora Ariadna Artopoulos, y ustedes pueden participar, pueden preguntar, pueden usar el espacio de preguntas y respuestas, o Q&A, que aparece como botón, al lado del botón de chat. Allí van a poder, como decía, van a poder hacer sus preguntas. Bien, ya habiendo transitado unos minutos desde el comienzo, hay más de 160 espectadores, participantes, había muchos inscritos a esta reunión, vamos a esperarlos un poquito, pero mientras tanto hago la presentación de la profesora y de esta masterclass. Nuevamente les doy la bienvenida a la Universidad Austral, y a nuestras clases abiertas, en este caso es una masterclass, o un seminario, o webinar, en el que vamos a hablar acerca del derecho tributario internacional y los conceptos fundamentales. La reunión, la clase, la tiene a su cargo la profesora Ariadna Artopoulos, Ariadna es profesora del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral, profesora en nuestra maestría en Derecho Tributario, específicamente profesora en la materia de tributación internacional. Es además profesora y directora del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que anualmente se dicta en la Universidad Austral. Este curso, este año, también se va a estar dictando, a partir del mes de septiembre a noviembre, va a ser un curso que se va a dictar online, y que va a profundizar sobre todos estos aspectos en los que vamos a estar conversando en esta reunión. Ariadna, además, es socia del estudio BOMCHIL, a cargo del Departamento de Impuestos, de este estudio. Bien, con estas breves palabras introductorias, quiero también introducir, como decía anteriormente, el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que es un curso, como decía antes, que se va a estar dictando en el mes de septiembre, de manera online, que es un curso que ya tiene más de 20 años de trayectoria, más de 20 ediciones impartidas, que es un curso sumamente reconocido a nivel nacional e internacional. Este curso reúne a más de 60, 70 alumnos cada año, en cada promoción, de distintos países, de Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá, México, y, bueno, Chile, un montón de países que están representados inclusive en esta reunión. Este curso se va a dictar de manera online, con módulos semanales, contenidos exclusivos que se van a estar ofreciendo a través del campus virtual, y si alguno o alguna está interesado en este curso, está aquí conectada Tamara Palomo, Tamara es la responsable de las admisiones a este programa, y Tamara les podrá suministrar más información, y ahora se va a estar comunicando con todos ustedes a través del chat, para dejarles sus datos de contacto, y el link a la página web del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que también coloquialmente lo llamamos CITI, por las siglas del curso. Además de este curso, tenemos otras ofertas académicas muy interesantes, vinculadas con esta materia, como los precios de transferencia, tenemos dos cursos online de precios de transferencia, tenemos un programa de compliance tributario, tenemos un programa de asesoramiento tributario, y una diplomatura regional en asesoramiento tributario. Toda esta información la va a estar compartiendo ahora Tamara, la van a poder encontrar también en la página web de la Universidad de Australia. Bueno, con estas palabras, te cedo entonces a Ariadna la palabra, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, como siempre, en esto, y muchas gracias a todos y todas las personas aquí conectadas, para asistir a esta masterclass. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días también. Es un gusto compartir esta clase, abrir las puertas de nuestra aula, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral desde Buenos Aires, para todos ustedes, que están no solamente en Argentina, sino en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México, y en Uruguay. Y anticiparnos también, como decía un poco Mariano, a lo que es la edición que hacemos anualmente del Citi en Buenos Aires, y desde el año pasado, a raíz de la pandemia, de manera online, y que vamos a repetir en septiembre, arrancando en septiembre. Esta, en realidad, como decíamos, es una clase introductoria, con lo cual, digamos, donde podemos pensar también en profesionales del derecho, de ciencias económicas, y de otras profesiones, con otras formaciones, donde desean adquirir o conocer algunos elementos esenciales, o primeras herramientas también sobre el derecho tributario internacional, más allá de que también, durante la clase, vamos a profundizar en algunos aspectos, también para aquellos que ya están familiarizados con la temática. Y tratando de darle esta visión, como decíamos, más internacional, y no entrando en lo que tiene que ver con legislaciones domésticas o cuestiones particulares, algunas de las cuales, sin perjuicio, también vamos a mencionar a modo de ejemplo. Así que, vamos ya, sin más, a empezar nuestra clase recorriendo, como les decía, institutos fundamentales de derecho tributario internacional, y conceptos que todos los que quieren conocer con profundidad esta temática tienen que entender, entender, digamos, y en esto, también, bueno, con la expectativa, con la idea de que aquellos que no están, no tienen, ya sea por razones académicas o profesionales, vínculos con esta temática, se puedan entusiasmar, y también verla como posible para perfeccionarse, para empezar a transitar este camino, que como todos sabemos, todos los temas de tributación tienen una alta exigencia en la formación, y una formación continua, para todos aún, para los que llevan años en el ejercicio profesional. Pasamos entonces, simplemente para repasar, siempre los profesionales del derecho estamos más cercanos a los temas de definiciones, de las materias de estudio, y en esto no podemos perder de vista que se trata del derecho tributario internacional en general, dentro del derecho, y por supuesto dentro del derecho tributario, en uno de los más de novedosa inserción. Como vamos a ver, no porque las cuestiones de las relaciones jurídicas que derivan en cuestiones de imposición internacional o temas de tributación internacional sean nuevas, sino porque se transitó el camino de la sistematización, y a partir de considerarlo de alguna manera una rama específica una rama específica, un conjunto de normas específicas para sistematizar. Y por supuesto tiene que ver con el resultado de transformaciones que se dieron básicamente en la segunda mitad del siglo XX, y que todos conocemos y vivimos diariamente en las transformaciones de la economía, en la manera en que los bienes y servicios se transitan a lo largo de todo el mundo, y por supuesto este aceleramiento que hemos visto a partir del año pasado y de la pandemia también. Y que por supuesto dentro de lo que es el derecho tributario nos plantea desafíos específicos como tiene que ver con la economía digital, que también vamos a hacer alguna referencia después. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos en el derecho tributario internacional? Bueno, justamente las implicancias tributarias que tienen que ver con los actos y hechos jurídicos que afectan a contribuyentes cuando las actividades se desarrollan en dos o más países. Justamente puede ser producto de este intercambio de bienes y servicios o por un residente por ejemplo de un estado que realiza actividades en otro estado, en otro país y entonces puede dar lugar a la tributación en ambas jurisdicciones. Y en este sentido justamente lo que trasunta de estos actos y hechos jurídicos es que entran a jugar cómo se aplican los ordenamientos jurídicos de estos países. Cada uno con su derecho a imponer, a grabar ese acto y hecho jurídico o a las personas que los realizan y de qué manera se conjuga esa concurrencia. Y para eso gran parte del desarrollo y por eso es materia de objeto de estudio dentro del derecho tributario internacional es cómo se establecen los límites a la soberanía fiscal que validamente cada país puede desarrollar o puede ejercer y esto es mediante la distribución de potestades básicamente en acuerdos internacionales. Por otro lado también dentro del derecho tributario internacional estudiamos aquellos institutos o mecanismos que los países pueden fijar de manera unilateral o en acuerdos internacionales para neutralizar o impedir la evasión tributaria internacional que por supuesto por su carácter de ilegal se busca combatir desalentar. Ya hablaremos después también de otros tipos digamos otras cuestiones que tienen que ver con planificaciones fiscales que no son ilegales que están dentro del marco de la ley y en ese sentido cuáles son las tensiones que se producen entre los contribuyentes y las autoridades fiscales y cómo es uno de los temas que hoy digamos es uno de los desafíos de hoy para los países y para los contribuyentes cómo conciliarlo con el ejercicio profesional el secreto fiscal el intercambio de información y demás y diríamos que dentro del objeto de estudio hoy también claramente está esta coordinación de acciones que realizan los países con esta mirada en cómo se distribuyen las bases imponibles dentro del desarrollo del derecho a tributo internacional vamos a ver cómo en los últimos cinco años los países se han organizado y han puesto foco justamente en esta cuestión de que no se realicen digamos no haya menor pago de impuestos en determinadas jurisdicciones por ubicar determinados hechos o la realización de determinados hechos o el lugar de ubicación de empresas y demás en jurisdicciones que por ahí tienen una carga tributaria inferior o no la tienen y entonces se producen en definitiva menor recaudación para algunas jurisdicciones la clasificación como también toda rama del derecho las normas las podemos clasificar en este sentido les comparto la clasificación de Alberto Xavier que es un jurista muy importante el uso brasileño y bueno la clasificación obviamente tiene que ver con determinadas normas sustanciales y normas instrumentales y en ese sentido también dentro de las sustanciales la clasificación en aquellas que tienen incidencia interna y otras que tienen incidencia o regulación de manera internacional y en este sentido como justamente las normas se van ajustando en función de como decíamos antes esta situación es donde se delimita competencia entonces se produce colisión de competencias y entonces hay necesidad de efectuar reparto de competencias o acumulación según sea el caso este es un tema obviamente de estudio académico es un tema muy interesante porque de alguna manera también hoy a partir del dictado de inclusive o de los países aprobando por normas internas tratados internacionales también dan lugar a que este árbol digamos de clasificación a nutrirlo con diferentes o diferentes tipos de normas y que traen desafíos particulares para los países otro aspecto importante cuando hablamos de la tributación internacional es tener en cuenta cuáles son las fuentes del derecho y en este sentido obviamente todo también depende de la regulación que cada país haga y cómo está su jerarquía normativa bajo la legislación doméstica bajo la legislación de su país entonces eso nos va a dar la pauta de cuál es el lugar que ocupan determinadas determinados instrumentos como son básicamente los tratados internacionales entonces dentro de la fuente del derecho tributario internacional obviamente están las constituciones de los países los tratados internacionales tendrán una jerarquía superior o no a la legislación doméstica y primarán sus reglas o no sobre la legislación doméstica dependiendo de cada país y cuando hablamos de tratados internacionales en materia de tributación internacional tenemos que pensar no solamente en lo que muchos conocen que se denominan los convenios para evitar la doble imposición internacional que en general son tratados bilaterales que los países firman para justamente acordar la manera en que se distribuye la potestad tributaria pero también otros tratados internacionales que regulan cuestiones de impuestos o que sus normas aplican a la hora de pensar en cómo los tratados internacionales nacen se desarrollan o culminan como es el caso de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados que muchos de los países han adherido y que justamente vamos a ver hoy cómo muchas de sus normas las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la aplicación también de los tratados internacionales bilaterales que los países de los cuales firmamos partes hayan podido celebrar con otros países por otro lado hay otros tratados internacionales algunos bilaterales otros multilaterales que los países deciden firmar en cuestiones por ahí que tienen que ver con otras otras materias como pueden ser los tratados sobre transporte internacional de carga o de transporte de carga de personas donde hay normas específicas que regulan se regulan sobre distribución de potestad tributaria y otras cuestiones fiscales están también obviamente los tratados que son exclusivamente versan sobre por ejemplo el intercambio de información que hacen los países también pueden ser bilaterales o multilaterales hay también otro tipo de tratados como por ejemplo algunos que los países han adherido o han celebrado que son los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones donde si bien no se regulan específicamente cuestiones tributarias si en la protección de la inversión de un residente de un país cuando realiza justamente inversiones en el otro la manera de proteger la inversión muchas veces está está pensada como el no dar lugar por ejemplo a cuestiones de confiscatoriedad y entonces es probable que frente a determinada requerimiento de pago de impuestos de ese no residente en el país en que realiza la inversión si se configura este caso de confiscatoriedad el residente el inversionista residente del país con el cual el país en el que se hace la inversión celebró un tratado de protección recíproca de las inversiones quizás pueda invocar frente a tribunales arbitrales la la digamos la afectación de su inversión y llevar en definitiva la discusión de cuestiones tributarias a un ámbito arbitral como vamos a ver esta es una cuestión muy particular porque en general los tratados digamos si bien si bien es un mecanismo que inclusive en los últimos años se está digamos está no sé si la palabra es alentando pero viendo como un mecanismo cada vez más viable para la resolución de conflictos tributarios el arbitraje internacional en lo que tiene que ver con la aplicación de convenios para evitar la doble imposición y sobre todo en los países en los que nosotros formamos parte no es hoy el mecanismo que está previsto algunos no adoptan el arbitraje internacional por cuestiones de impedimento por la legislación doméstica que impide someter las cuestiones conflictivas tributarias entre dos países a esta manera de solución otros por decisiones que no tienen que ver con impedimentos pero sí con una decisión de no hacerlo y bueno y en general el procedimiento en ese sentido como vamos a ver también es el general el procedimiento de acuerdo mutuo que los países hacen en el marco de los tratados los convenios para evitar la doble imposición por supuesto dentro de las fuentes tenemos la legislación y acá hablamos en sentido amplio cada país también fija en definitiva cuál es el alcance que tienen y cuál es la ubicación dentro de la jerarquía normativa que tienen las leyes las reglamentaciones de las leyes a través de decretos de resoluciones de la autoridad de aplicación de resoluciones de autoridades de autoridades fiscales de resoluciones de autoridades por ir a aplicación que no son autoridades fiscales pero que por ahí también inciden en la resolución de los conflictos o de las se aplican a las relaciones jurídicas e internacionales que estamos evaluando luego por supuesto las decisiones administrativas y judiciales las resoluciones que toma la autoridad la autoridad fiscal ya sea a través de dictámenes de recomendaciones y por supuesto las que realizan los tribunales judiciales a partir de los conflictos que se puedan plantear y en ese sentido obviamente también el grado de alcance que tienen si es para el caso particular si puede tener una incidencia también en algún caso en algún país a nivel general dentro de la fuente del derecho generalmente está la costumbre en el tema el derecho tributario internacional esta es una digamos si bien es reconocida como fuente la realidad es que no es digamos la posibilidad de que se genere a partir de la práctica generalmente aceptada por los países una norma digamos o una digamos una situación tal que dé lugar a esta costumbre es es muy muy difícil justamente por la implicancia que tiene el hecho de que haya que digamos ponerse de acuerdo entre diferentes jurisdicciones en general el ejemplo clásico tiene que ver con los representantes diplomáticos donde si los países hace muchísimos años entienden que no puede grabarse con impuestos directos en el país en el que están destinados esa misión diplomática son residentes de un país destinados en el otro ese país no los grave con impuestos directos esto igualmente si bien nace de la costumbre se plasma en una convención internacional y también en otros tratados se reconoce también en otras normas como tratados bilaterales y demás pero muchas cuestiones no logran esa necesaria convicción para que se transforme en una costumbre y un ejemplo de esto es el concepto que vamos a hablar hoy también del establecimiento permanente donde es un concepto muy discutido hace muchos años a nivel internacional pero los países digamos si bien tenemos vamos a ver que hay se traslada este concepto a modelos de convenio no es tampoco no hay una no hay esta práctica general aceptada de todos como para darle lugar a que sea una fuente del derecho bueno la historia es algo que me gusta mucho mucho a mí y si bien no vamos a profundizar no perder de vista que por más que hablamos de una rama novedosa obviamente estas las cuestiones que dan lugar al estudio de este y luego a la sistematización del derecho tributario internacional vienen desde hace siglos y en definitiva nos da esas herramientas esas primeras herramientas para entender por qué tenemos que conciliar la soberanía fiscal que puede tener digamos una jurisdicción y conciliarlo también con otros digamos con otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la actividad comercial la protección del inversor y demás por supuesto que en el transcurrir se debate también se debate también como sucedió en la edad media en muchas otras cuestiones conceptos también de justicia y de moralidad vinculados con la tributación las situaciones que podían dar lugar o no a doble imposición en el siglo ya 16 y 17 ahí donde podemos ubicar estos conceptos como vamos a ver dan lugar después a los factores de conexión básicamente en la tributación internacional que es algo que digamos es diríamos central para poder entender esta materia y es en definitiva donde puede recaer la imposición si lo va a hacer lo puede establecer la carga tributaria el estado de la residencia del propietario en este caso del patrimonio porque hay una cuestión de fidelidad política era la mirada que existía en ese momento entonces tenía que aportar al lugar donde residía ese propietario o si por otro lado lo que primaba era digamos una fidelidad económica que es la ubicación el lugar donde se ubica la propiedad que genera que da lugar a que se pueda realizar la imposición básicamente que se pueda exigir el pago de impuestos y luego ya después viene la segunda mitad del siglo XIX bueno empiezan la primera podemos ubicar el primer inicio de un tratado bilateral luego luego las guerras mundiales que obviamente impulsaron porque la cantidad de problemas que han generado y las superposiciones de la carga tributaria que se empezaron a generar bueno dan lugar un poco más a una aceleración del análisis y de la regulación de estas cuestiones entonces justamente como les decía empezamos a pensar en bueno cuál es esa relación que existe entre el Estado y el contribuyente si es ya personal o territorial cuál es la naturaleza de esa conexión cuál es la extensión de la responsabilidad fiscal y entonces nos abocamos al análisis de los factores de conexión los factores de conexión como decíamos esa fidelidad económica esa fidelidad política además dan lugar a estos tres factores que son la fuente productora o territorialidad la residencia o el domicilio y la nacionalidad o ciudadanía y de qué hablamos cuando hablamos de estos factores de conexión bueno por un lado la fuente productora la territorialidad que es justamente la posibilidad de grabar un capital por la ubicación física que tenga ese capital y entonces la renta derivada o producida por la fuente instalada entre los límites de un territorio o de una jurisdicción que aplica la ley es quien tiene la potestad de grabar no importa entonces la nacionalidad la ciudadanía el domicilio o el lugar de residencia de quien sea el titular de ese capital y que en definitiva sea designado como sujeto pasivo del tributo esto bueno para nosotros es muy familiar para los latinoamericanos porque en general nuestros países han tenido como principal factor de conexión en sus regulaciones el de la fuente productora entonces la mayoría de las situaciones hasta hace en algunos casos décadas en otros menos estaba orientada exclusivamente o preponderantemente en la fuente productora o territorialidad otro factor de conexión obviamente es la residencia que esto es grabar el capital o la renta de quienes son los propietarios los dueños que obtienen esa esa renta y justamente porque existe esta caracterización como residente en el país que tiene que aplica la norma que da lugar a la imposición no importa acá donde está instalada digamos esa fuente productora ese capital que da lugar a a generar esa capacidad contributiva para el pago y en este sentido este concepto de residencia viene no este viene justamente de la mano de lo que conocemos como también la aplicación del principio de renta mundial esto es si un determinada persona individuo o empresa es considerado es considerado residente de un determinado país en general el país va a exigirle que declare y pague los impuestos siguiendo el concepto de renta mundial es decir no importa si son obtenidos esos beneficios en esa jurisdicción o en el resto del mundo y esto aplica tanto para lo que tiene que ver con la renta como el patrimonio más allá de que vamos a hablar en unos minutos también siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de residente estamos hablando de residente a los fines fiscales que es un concepto diferente o no depende de cada país pero puede ser diferente a en general lo es a el concepto de residente a los fines migratorios por ejemplo o otras cuestiones el tercer factor de conexión es un factor que en general nosotros conocemos menos en Latinoamérica sí poco más conocido ya en México en el hemisferio norte también que es el factor de conexión de la nacionalidad o la ciudadanía esto es la potestad tributaria está ligada a la nacionalidad o en algunos casos el lugar de nacimiento del sujeto que la obtiene no no importa que se domicilie en ese país puede domiciliarse en otro país o puede ser que la fuente productora esté en otro país sin embargo el hecho de ser considerado nacional nativo ciudadano de una determinada jurisdicción eso es lo que eso es lo que da lugar a la posibilidad de grabar grabar ese sujeto y grabarlo no solamente por lo que por la renta que puede obtener o el patrimonio que puede tener en ese lugar de nacimiento o del cual es ciudadano sino en el resto del mundo y estas situaciones justamente son las que luego nos pueden dar lugar a situaciones de doble imposición porque esto cuando sucede bueno cuando básicamente hay una vigencia simultánea en dos países diferentes de principios jurisdiccionales divergentes para imponer ya sea la renta o el capital en realidad el capital internacionalmente esa es la palabra pero nosotros estamos pensando en la tributación del patrimonio la renta que puede obtener el capital un capital determinado y por otro lado la imposición directa al patrimonio a la propiedad típico caso por ejemplo es una un residente de un país otorga un préstamo a un residente de otro país y por eso obviamente desembarca el desembolso y luego cobra intereses por ese préstamo que realizó esos intereses en general están grabados en la jurisdicción en la que está ubicado el deudor porque se considera que es el lugar donde se produce está la fuente productora de esos intereses y entonces eso da lugar a que en general quien paga cuando paga el deudor de esos intereses tiene que efectuar un pago con carácter de retención de pago único y definitivo cuando realiza el pago al residente del otro país el acreedor en este caso pero ¿qué sucede? está esa retención en la fuente esa retención que se aplica de determinado impuesto a la renta en el país de quien realiza el pago y por otro lado el beneficiario de ese pago quien el acreedor está también grabado por el mismo hecho en el mismo periodo fiscal por el estado de la residencia el mismo sujeto tiene tributación en el país de la fuente y tributación en el país de la residencia un típico caso de doble imposición la doble imposición tiene diferentes causas puede ser justamente en el legítimo ejercicio de la potestad se producen estas situaciones como las que mencioné puede ser también que la utilización la manera en que las normas y los ordenamientos categorizan o nominan determinadas situaciones dan lugar a conflicto porque uno bajo un cuerpo normativo de un país un concepto tiene una definición y bajo otro país ese mismo concepto también está definido de manera tal que es considerado por ejemplo residente una persona es considerada residente a los fines fiscales en ambos países porque sus ordenamientos jurídicos así lo establecen y eso da lugar también a situaciones de doble imposición porque por ejemplo es considerado residente en ambos países por otro lado obviamente existe el ejercicio legítimo de jurisdicción fiscal que es bueno sin fundamentos se pretende grabar y eso también obviamente causa doble imposición pero tiene otro origen las causas obviamente pueden ser fortuitas pero también pueden ser intencionales los estados pueden a partir de determinadas acciones que realizan normas que establecen justamente establecer situaciones que saben que van a dar lugar a doble imposición en ciertos casos para desalentarlas para producir determinadas situaciones queridas por los países conceptos centrales así como hablábamos de los factores de conexión bueno justamente el concepto de doble imposición es muy central en el estudio del derecho tributario internacional y tenemos que tener en cuenta que a partir de un poco de lo que hemos hablado recién lo pueden deducir también ustedes es que la doble imposición entonces puede ser económica y puede ser jurídica en el caso de la económica estamos hablando que se está grabando el mismo objeto se está grabando el mismo ingreso en un mismo periodo fiscal pero se está grabando a distintos sujetos y esto pasa por ejemplo muchas veces en situaciones como algunos países que tienen normas que regulan lo que podemos llamar una sociedad conyugal o una relación de matrimonio y demás donde puede ser que el mismo ingreso se graba en cabeza de uno de los partícipes o del otro de los partícipes muchas veces pasa también cuando en lo que tiene que ver con la sociedad es cuando se graba con el mismo ingreso a la sociedad generadora del ingreso y al accionista el sujeto que lo recibe vía dividendos en cambio la doble imposición jurídica está el conflicto está en relación al sujeto fiscal estamos hablando del mismo que tiene imposición con impuestos similares en dos o más estados y esto es como decíamos el típico hablamos como hablamos por ejemplo del caso de los intereses los supuestos de doble residencia cuando las definiciones que tienen los ordenamientos jurídicos respecto de que es considerado un residente a los fines fiscales de uno u otro país es considerado en ambos residentes y esto produce claramente una situación típica de doble imposición jurídica y otros principios también jurisdiccionales que pueden dar lugar a situaciones de doble imposición jurídica la doble imposición jurídica es lo que en general los convenios para evitar la doble imposición internacional tienen en miras a la hora de regular y de tratar de evitar o atenuar estas situaciones por supuesto que en muchos casos también se da lugar también a evitar o disminuir la doble imposición económica y las medidas que los países pueden adoptar para justamente atender esta doble imposición puede ser tanto en la legislación interna o sea cada país decide en su legislación doméstica decide cuáles son aquellos métodos o cuáles son aquellos recursos que va a utilizar para evitar o atenuar esta doble imposición y en otros casos son medidas bilaterales ¿no? Las medidas unilaterales en general para atenuar o reducir tienen que ver con la posibilidad de deducir el impuesto pagado como si fuera un gasto la reducción de impuesto la limitación de las alícuotas el diferimiento ¿no? la posibilidad de poder trasladarlo digamos o que la carga recaiga ¿no? en el momento en el momento en que se dispone efectivamente de esa renta y otro determinados regímenes digamos determinados incentivos como créditos por inversión y demás y para evitar o eliminarla son los métodos que en general más familiares para todos y que regulados en aquellos países que justamente tienen el criterio de renta mundial y se dan muchas situaciones relivas de la doble imposición el otorgamiento de créditos de impuestos ¿no? y la exención y que justamente tienen en miras ¿no? por un lado en la exención evitar ¿no? evitar grabar esa renta y por otro lado el crédito bueno darle esta posibilidad de utilizarlo y deducirlo del pago del impuesto que corresponde y en este caso el alivio ¿no? en estos casos se los da siempre el estado de la residencia ¿no? el estado de la fuente en general tiene da lugar al pago de impuesto y la residencia es que tiene que establecer en la legislación doméstica cuál va a ser aquellos mecanismos que los residentes pueden hacer valer para evitar o eliminar la doble imposición ¿no? Bueno vamos a ver cómo y vamos entrando más en el mundo de los convenios para evitar la doble imposición ¿no? y cuál es el objeto que estos tienen y justamente las distintas posibilidades que se pueden dar a la hora de la facultad de imposición y la relación con los métodos que puedan existir obviamente en la medida en que existe una potestad compartida en la medida en que existe una potestad ilimitada de imposición en el país de la fuente entra a jugar fuertemente la posibilidad de que estos métodos sean coordinados ¿no? y dando lugar a los que llamamos métodos bilaterales con los métodos bilaterales que se establecen en general en los convenios para evitar la doble imposición en los tratados bilaterales ¿no? Ahí esto es una de las cuestiones no sé si más complejas pero que tienen una complejidad en la tributación internacional no solamente la manera como se establecen estos métodos sino cuando efectivamente se puede posibilitar se llega a posibilitar su uso más allá de lo que diga la norma y cómo esto tiene que también tener una coordinación más allá de estar establecido en un instrumento internacional como luego se coordina con las normas internas o la legislación doméstica que posibilita o no la utilización de esto por ejemplo de los créditos de impuesto como les decía entramos en las cuestiones que tienen que ver ahí veo algunas preguntas estoy mirando también Angélica que nos pregunta por el tema de la residencia y las tecnologías vamos a ver un poquito ahora vamos a entrar en el tema de la residencia nos pregunta también Mauro respecto a los bienes en un país por inversiones en otro y que en casos que tengo doble ciudadanía pero no soy residente ahora vamos a entrar en estas dos cuestiones y hablamos específicamente un poco más de residencia que obviamente es un tema es un lo que llamamos un hot topic estos temas calientes en nuestros países muchas veces por digamos por lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios la posibilidad de realizar trabajos en otras jurisdicciones trabajos profesionales y entonces eso nos plantea muchas de estas cuestiones y por supuesto la bendita pandemia que también hace que por situaciones queridas o no queridas haya personas que están residiendo de hecho están viviendo en determinada jurisdicción trabajando para empresas de otros obteniendo y entonces también hasta qué punto esto cuál es el efecto que nos produce concretamente en materia de tributación vamos a vamos vamos a hacia hacia esas inquietudes y para esto brevemente también porque creo que siempre es importante no perder de vista el contexto en algunas cuestiones obviamente que el aceleramiento que en algunos casos se da hace que podamos pensar en digamos en lo más inmediato en lo que tenemos más cercano pero pero bueno conocer a veces la génesis de algunas cuestiones nos va nos da también algunos elementos y por supuesto en algunos momentos el poder acudir a cuestiones digamos cuando tenemos que resolver algún problema también a cuestiones que nos pueden ayudar básicamente cuando hablábamos cuando se empieza a pensar en cómo regular cómo poder contar con normas que sean obligatorias para los países y para regular estas relaciones jurídicas internacionales aparece el concepto de celebrar tratados internacionales que regulen básicamente esta asignación de puesta tributaria para cómo grabar la renta y cómo grabar el patrimonio y entonces los países se sientan a pensarlo bajo las paraguas de organizaciones internacionales y una de las primeras fue la Liga de las Naciones desde 1920 se empieza a pensar en tener un modelo en tener ya una estructura donde esté reflejado cómo regular esas cuestiones y que luego los países decidan utilizarlo en las negociaciones internacionales entonces esto da lugar a los diferentes modelos a cómo se va cómo se fue avanzando siempre en general primero pensando en la renta en los impuestos directos y en la regulación de la renta y el patrimonio luego nace lo que es la antecesora de la que hoy llamamos o conocemos como OCDE o OECD que después de 1950 a través del comité fiscal genera el modelo de convenio para evitar la imposición y este modelo que nace en 1913 y hoy es el más utilizado en general por los países basado en el principio de la residencia tiene hoy un nivel de actualización que se da porque obviamente bajo la OCDE hay una organización donde este modelo donde los países participan y donde este modelo tiene una revisión les diríamos en los últimos dos décadas prácticamente cada dos años ha habido modificaciones al modelo de convenio la última versión es la de fines del 2017 donde se incorporaron todo lo que tiene que ver con las medidas o los lineamientos del plan de acción BEPS que vamos a hablar también un poquito de este tema el modelo alternativo digamos que podemos llamar el modelo de Naciones Unidas es completamente diferente si bien nació 20 años después digamos en la década del 80 y justamente fue como respuesta un poco de los países importadores de capital como pasaba con muchos países de Latinoamérica y sigue pasando también para dar para tratar de desalentar que la potestad tributaria fuerte esté en el país de la residencia y darle lugar a más preponderancia en el país de la fuente bueno tiene justamente estos ajustes pero tiene es completamente diferente en cuanto a que en realidad no es un modelo que surge de la organización de la entidad como orgánica de las Naciones Unidas sino de un grupo de expertos de la reunión de un grupo de expertos muy especializados y por todo eso también el trabajo que tienen revisión y actualización es completamente diferente fíjense que hubo por ejemplo una actualización en el año 2001 después hubo en el 2011 ahora en el 2017 a partir de la actualización de OCDE y básicamente del avance en el plan de AXONBEX se hizo también una actualización es importante para nosotros conocerlos ¿por qué? porque bueno como decíamos antes nuestros tratados en general los tratados de los países latinoamericanos tienen en general cada vez más están siguiendo el modelo OCDE pero conservan muchas normas que tienen que ver con el modelo de Naciones Unidas esto es por ejemplo como vamos a ver mayores plazos en en menores plazos para que se genere un establecimiento permanente en el país de la fuente grabar las regalías la potencia tributaria para poder grabar regalías cosa que el modelo de la OCDE lo deja en exclusivo en el país la residencia otro por supuesto modelo que no podemos desconocer es el del pacto andino lo que tuvo que ver con la decisión 40 luego 578 una propuesta de determinados de algunos países de Latinoamérica y que dio lugar a convenios multilaterales y convenios bilaterales específicos donde justamente la idea fue proteger todo lo posible la fuente productora y entonces muy distinto al modelo de Naciones Unidas porque entonces ya si está basado exclusivamente en la fuente las cuestiones de doble imposición están más acotadas y no entra a jugar la necesidad de dar alivios en el estado de residencia y demás hay otros modelos Estados Unidos tiene su modelo desde la década del 70 que utilizó para sus tratados bilaterales más alineado por ahí a su sistema interno que es muy diferente de legislación doméstica en muchas situaciones en muchas cuestiones a una de las cuales hoy vamos viendo cómo también se fueron trasladando como las cláusulas de limitación de beneficios que surge del plan de acción BEPS muchas cuestiones relacionadas con los precios de transferencia que hoy también están diseminadas por el resto de la tributación internacional también podemos dar mención a que hubo un proyecto regional del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario llevado adelante por excelentes académicos y profesionales del derecho de varios países de Latinoamérica que fue aprobado en 2002 como una suerte también de revisión desde el lado de la mirada latinoamericana de cómo contar con un convenio multilateral hay muchas cuestiones que se generan en el intercambio de bienes y servicios entre los países latinoamericanos muy disvaliosas desde este punto de vista o sea hoy un servicio que es prestado desde Argentina a Perú por ejemplo que no hay un convenio para evitar la doble imposición puede generar estas muchas situaciones de doble imposición imposibilidad en algunos casos porque la legislación doméstica no los contemplan de utilización de crédito de impuestos entonces la verdad es que podía llegar a ser y sobre todo porque en algunos casos se incrementó el intercambio de bienes y servicios entre estos países pero bueno es muy difícil avanzar porque obviamente todos reconocemos la dificultad que tiene no solamente en la gestación de un modelo sino después en lo que es la revisión continua de sus cláusulas los ajustes que son necesarios y todo lo que viene de la mano como vamos a ver hoy también los propósitos de los convenios para evitar la doble imposición bueno muchos los conocemos obviamente evitar la doble imposición para venir la evasión fiscal la mirada que va a tener un gobierno de estos instrumentos es muy diferente de la que puede llegar a tener un contribuyente y obviamente en esta cuestión entra a jugar las cuestiones de política tributaria tiene que ver en algunos casos con si son instrumentos herramientas importantes para alentar las inversiones para dar seguridad jurídica en algunos casos se considera que no puede tener que ver hoy ya mucho más con intercambio de información con la posibilidad de recibir ayuda para la recaudación de impuestos una herramienta que puede ser también vista por los gobiernos como herramientas concretas para poder ayudar en su objeto de recaudar y por el otro lado la visión que puede tener el contribuyente justamente como decía tener claridad de quién puede cobrar impuesto cuál es el alcance que tiene cómo va a poder gestionar las dificultades que puedan surgir los conflictos que puedan surgir a partir de la aplicación de las normas entonces bueno esas esas cuestiones también y esto tiene obviamente mucha dinámica a partir también de las las diferentes digamos abordajes que hacen los estados tipos de convenio obviamente como ya hemos hablado un poquito al principio y si son bilaterales multilaterales y qué alcance tienen como les decía ya vamos a entrar vamos a entrar un poco más en la situación hoy del modelo de convenio y las regulaciones concretas y pensar un poquito más en nuestra práctica profesional diaria no solamente si somos asesores sino también digamos operadores jurídicos del ámbito digamos de las de las entidades recaudadoras de los países de los tribunales fiscales de los tribunales todos todos estamos involucrados en en la en la aplicación o interpretación de estas normas ¿no? y como les decía hace cinco años los países decidieron digamos y mucho impulsado inclusive por países no miembros de la organización de la de la OCDE básicamente y la problemática abordar la problemática más concreta digamos repensar algunas cuestiones de las relaciones jurídicas tributarias internacionales y haciendo foco en la mayor cantidad de cuestiones que se generan este o que dan lugar en muchos casos al pago de impuestos que son las relaciones que hay entre empresas multinacionales ¿no? todo lo que significa el comercio que mueve las compañías y las empresas multinacionales dan lugar a una recaudación muy importante para los países y entonces se pone la mirada y el foco en justamente cómo está repartida digamos esa distribución de bases imponibles y demás esto da lugar a que en fines del 2015 en el marco de este plan de acción BEPS se dicten recomendaciones ¿no? recomendaciones concretas para modificar legislación doméstica para incluirlas en nuevos convenios o enmendar convenios específicos que ya existían tratados internacionales da lugar como le decía a revisar el modelo de convenio OCTEN en 2017 y los comentarios y incorporar estas recomendaciones y una herramienta muy novedosa del plan de acción BEPS es justamente el brindar un instrumento multilateral para acelerar radicalmente estos cambios ¿no? y poder tratar de implementarlos de manera eficiente y sincronizada sin tener que salir a negociar bilateralmente esto realmente es un punto de inflexión histórico en la fiscalía internacional está en movimiento ahora digamos hay 95 jurisdicciones que ya lo han firmado en Latinoamérica muchos de nuestros países lo han firmado solo algunos ya están en la fase de implementación como Uruguay como Costa Rica otros están en las etapas de las aprobaciones internas pero digamos la expectativa o lo que hoy están involucrados en función de los países que firmaron es que se pueden producir modificaciones a 1600 convenios ¿no? no es que todo el convenio se modifica sino cláusulas específicas esto tiene que ver con la quien se quien se somete digamos la jurisdicción que decide entrar y firmar y dar lugar al instrumento multilateral se compromete a adoptar estándares mínimos que tienen que ver con evitar los que tienen que ver con el uso indebido de los convenios que vamos a hablar y el mecanismo de resolución de controversias que básicamente el procedimiento de acuerdo mutuo ya que el tema del arbitraje no es de estándar mínimo obligatorio sino optativo entonces ya por el hecho de entrar implica un cambio en los preámbulos de los convenios para que quede claro que el objetivo de los convenios no es evitar la doble no imposición sino que es evitarla justamente que una situación no quede sujeta a tributación en ninguno de los dos países y cláusulas específicas relacionadas a esta problemática particular que es una de las aspectos neutrales también hoy de la tributación internacional que son el uso indebido de convenios y el denominado treaty shopping y por otro lado implementar otras recomendaciones que las acciones BEPS hizo y que los países pueden optar por incluirlos en esta a partir de este instrumento multilateral con lo cual acá hay una como les decía esto es algo que puede generar o que ya está generando un cambio importante en materia de tributación internacional en la revisión de este cuadro que hablábamos al principio de las normas hay un tercer nivel ahora también que se produce a partir de este convenio y este instrumento multilateral y que tiene desafíos particulares también para para los países latinoamericanos habrá que ver si efectivamente tiene éxito esto y qué nivel de éxito tiene si la pregunta siempre es ¿vale la pena o vale la pena todo este esfuerzo del instrumento multilateral? ¿cuánto es lo que efectivamente se va a modificar? y eso todavía estamos en tránsito los tipos de cláusulas que tienen los convenios para evitar la doble imposición brevemente no me voy a detener pero para que tengamos presente hay cláusulas que tienen que ver con el alcance que tienen que ver con el alcance personal la limitación de beneficios los impuestos que están cubiertos o no la extensión territorial cómo entran en vigencia cómo se aplican cómo se denuncian las cláusulas de alcance de estos convenios que los tratados bilaterales las partes a partir del seguimiento de los modelos regulan de definición de conceptos cuáles son los conceptos generales que se tratan en el convenio el concepto de residencia que hablábamos el concepto de establecimiento permanente el concepto de rentas específicas como la propiedad mueble los dividendos los intereses las regalías que están previstas definiciones concretas aplicables a los convenios para evitar la doble imposición las cláusulas sustantivas que tienen que ver con cómo efectivamente el kit de la cuestión cómo se distribuye la potencia tributaria y en este caso la incidencia que puede tener la cláusula de nación más favorecida que los convenios prevén que aplica en la medida que luego de la firma si lo dicen las partes luego de la firma se firman nuevos convenios que dan lugar a una imposición o una tasa por ejemplo más favorable que la que se fijó en el convenio entre los países firmantes las cláusulas para eliminar la doble imposición de manera concreta bueno cuáles son las herramientas que puedo utilizar si estoy en un caso de doble imposición las cláusulas anti-ilusión que tiene que ver justamente con el intercambio de información o la silencia de recolección de impuestos las cláusulas de limitación de beneficios los preámbulos como decíamos y luego la cláusula de no discriminación y como hablábamos la protección de los diplomáticos un punto esencial es que tengamos que tener en cuenta siempre es que los tratados los convenios para evitar la doble imposición también en general se firman con un protocolo y que luego también cuando se quiere modificar los convenios se firman protocolos de enmienda y en la medida que se haya seguido el trámite que los países prevén para darle validez legal a estos tratados internacionales bajo su legislación interna tienen la misma jerarquía normativa que tiene el convenio con lo cual son disposiciones que tenemos que conocer y donde muchas veces se cuestiona se regulan cuestiones tan importantes como los que establece el convenio con lo cual este es un aspecto que tenemos que considerar bueno yendo a la fase práctica cuál es la aplicación cuál es el paso los pasos concretos que tenemos que dar para aplicar un convenio para evitar la doble imposición bueno esto es básicamente vamos a dedicarnos ahora un próximo rato a tratar estas cuestiones y a ir a estos aspectos que nos planteábamos de residencia determinar si está dentro del alcance del convenio tengo que ver los distintos tipos de alcance justamente si el tema está dentro del alcance del convenio o sea lo primero justamente para que aplique un convenio para evitar la imposición es que tengo que estar frente a una situación en la que hay dos países que por aplicación de sus normas su legislación doméstica dan lugar a una situación de doble tributación en el caso hay un país de la residencia y hay un país de la fuente donde está ubicada la fuente productora bueno si ese país considera que la renta que se está pagando da lugar a fuente local y por eso está el sujeto residente del otro país tiene que pagar impuesto entonces claramente estamos ante un tema de este alcance obviamente si no hay potestad tributaria porque no se produce la fuente no está previsto que esa situación del lugar de imposición en el estado de la fuente claramente ya no va a haber un tema de doble imposición tengo que justamente analizar el estatus de residente tengo que analizar las definiciones en el sentido que me va a posibilitar el convenio y luego entonces tendré que ya si puedo determinar que estoy dentro de sujetos residentes que pueden dar lugar a la aplicación del convenio tendré que analizar las cláusulas sustantivas para saber cómo caracterizar esa renta para poder definir concretamente qué tipo de renta es y entonces eso me va a dar lugar a determinación de quién es la potestad tributaria para grabar y esto puede ser sin límite en el país de la fuente con cierto límite en el país de la fuente y sin potestad para grabar en el país de la residencia y a partir de eso aplicar la cláusula para evitar la doble imposición que el mismo convenio me prevé y los problemas después que el mismo convenio me va si no puedo por alguna cuestión aplicar esa cláusula para evitar la doble imposición habrá que ver si frente a la imposibilidad los procedimientos de acuerdo mutuo y demás una de las cuestiones como les decía que más desarrollo tuvo en la tributación internacional en los últimos años es la problemática derivada del uso impropio o del treaty shopping estas situaciones en las cuales se interpone hay una persona que en realidad que no tiene derecho a los beneficios del tratado y puede obtenerlo a partir de la interposición de esa figura esto es el caso en general de lo que llamamos las compañías conductoras y las compañías trampolinos los stepping stones esta es una cuestión más compleja de la tributación internacional pero obviamente es una cuestión a tener muy en cuenta digamos porque además es la mirada hoy está claramente puesta en este tema por parte de los países y mientras antes digamos hasta hace unos años lo que primaba en general para la aplicación era un concepto que es el concepto beneficiario efectivo que también tuvo este desarrollo académico y reflejado en los convenios para evitar la doble imposición en los últimos años se ha incrementado notablemente la cláusula en tratados donde se establecen cuestiones específicas como decía a partir del plan de acción BEPS las cláusulas del test de propósito principal o sea si realmente validar de que la la utilización del convenio surge a partir de que hay un propósito de negocios y luego da lugar a la la aplicación de ese convenio y no la búsqueda de la aplicación del convenio más allá de que no está vinculado al propósito principal a la búsqueda de alternativas de aplicación exclusiva de alivianar la carga impositiva y cláusulas de limitación de beneficios que son las que hoy están reguladas en el artículo 29 propuesto por el nuevo modelo de óptimo de instrumento multilateral y está el dejar en claro en los preámbulos que justamente no hay casos en los que digamos no hay ningún propósito de que se generen cuestiones que hagan que a partir de la aplicación de convenios no se pague impuesto en ninguno de los dos países y dejarlo eso bien en claro en ese sentido bueno uno de los casos más de los últimos años de tributación internacional en el caso de Argentina tiene que ver con esta situación de doble no imposición y si el hecho que el convenio que regía la situación decía o no decía y el hecho que ahora los convenios lo prevéan expresamente qué incidencia además tiene y también un tema muy importante para tener muy presentes y que también tiene que ver con este caso que les decía es el caso Molinos-Río de la Plata que todavía no ha culminado en la Corte Suprema de Justicia de Argentina tiene que ver con la aplicación de principios incluidos en la legislación doméstica las cláusulas general antielusivas que tienen que ver con por ejemplo el principio de substance over form o de sustancias sobre la red sobre la forma la realidad económica que muchos de nuestros países tienen y si es factible que un principio previsto en una legislación doméstica se pueda aplicar para analizar una relación que está regulada en un convenio para evitar la doble imposición otro tema pasando rápidamente simplemente esto es una como decíamos algo introductorio entonces no podemos entrar en detalle pero para tener en cuenta otro principio importante de la tributación internacional es el principio de treaty over right que es la prevalencia de un tratado sobre la legislación doméstica y esto es que no se dicten con posterioridad la firma de convenios para evitar la doble imposición normas domésticas que hagan entrar en conflicto con las obligaciones asumidas bajo los tratados internacionales que esto puede ser intencional o no intencional y sobre los cuales la convención de bienes sobre derechos de tratados no se establece criterios concretos para todo tipo de tratados que tenemos que tener en cuenta obviamente tiene que ver con mecanismos también de sanción de los tratados internacionales por cada país pero este es un principio que tenemos que tener muy presente algo novedoso y para todos aquellos que estén haciendo o quieran desarrollar por ahí temas de tesis o temas de estudio un tema muy interesante para mí novedoso y que seguramente vamos a escuchar más en los próximos años tiene que ver con el uso impropio de los tratados pero ya no por parte de los contribuyentes sino por parte de los estados que es lo que se denomina el treaty dodging y esto justamente que a través de acciones o omisiones ya sea de los que dictan las normas en los ámbitos legislativos como los ejecutivos se acertén de alguna manera obstáculos o se apliquen ventajas para que los países estén cumpliendo de alguna manera con la redacción que tienen los convenios pero afectan las asignaciones de postadas tributarias que hicieron en definitiva la carga fiscal de los contribuyentes o sea firmaron un convenio un tratado para evitar la doble imposición determinado que determinada situación se va a regular de una manera pero luego realizan acciones o omisiones que de alguna manera echan por la borda esto y esto por ejemplo pasa cuando se crean nuevos tributos nosotros hablamos de que los convenios para evitar la doble imposición establecen ciertos tributos que están comprendidos pero sin embargo y se dice claramente cuáles son tiempo después de que se firman esos convenios un país decide en su legislación a través de sus mecanismos de su legislación doméstica obviamente de su poder legislativo crear tributos que son muy similares pero que no están comprendidos en el convenio y de alguna manera los dejan afuera del alcance estas son algunas de las situaciones que se pueden dar hay otras y es un tema como les digo muy interesante para tener en cuenta donde se aplican principios de seguridad jurídica y de buena fe que también están regulados en convenciones internacionales como el derecho a los tratados o sea las obligaciones de los estados a partir de la celebración de los convenios internacionales deben dar lugar al respeto de ciertas cuestiones y esto es el objeto de estudio un tema también muy importante y que los que tienen más formación jurídica o les gustan estos temas de interpretación de normas bueno es un tema que sigue dando lugar a muchos conflictos y que se debate mucho en tribunales de muchos países es bueno cómo interpretar los convenios para evitar la imposición se aplica una vez que son firmados y luego hay una situación concreta si el convenio no establece los términos el significado de los términos que están comprendidos entonces ¿dónde acudo para saber qué significan esos términos? y esto es esto es al momento en que está firmado o cuando es aplicado la interpretación estática o dinámica que la dinámica es en general la que predomina y en este sentido tenemos herramientas concretas como decía también en la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados que habla de los términos no definidos a menos de que su contexto se infirme a interpretación diferente o sea nos da lugar perdón los mismos convenios para evitar la doble imposición en el artículo 3 con lo cual ya habla de un contexto y entonces nos da lugar a cómo llevarlo qué significa ese contexto qué reglas de interpretación tengo que aplicar de la mano de la Convención del Derecho de los Tratados y entonces en la determinación del contexto entra a jugar muchas cuestiones que tengo que tener en cuenta con la génesis de ese convenio los acuerdos ulteriores la práctica que hubo posterior y esto es ya les digo un tema súper interesante y de mucha discusión y por supuesto también el tema de los idiomas que no es menor también para nuestros países más allá de que en general se firman los convenios bilaterales redactados en los idiomas de los países signatarios por ejemplo en el caso de Perú si firma un convenio con Alemania entonces seguramente el convenio está firmado en español y en alemán y los dos tienen igual jerarquía pero son considerados la traducción que se prevé como como aplicable hay muchas veces que hay situaciones donde la traducción hace cambios y hemos habido casos y hay casos en discusión sobre estos temas porque la manera en que se traducen digamos da lugar a entrar en estas discusiones y también por otro lado como le decía el tema de instrumento multilateral del plan de acción BEPS tiene la particularidad de que no hay el idioma oficial no es el idioma español hay traducciones al español pero son libres y con lo cual si hay un conflicto en ese caso porque hay un convenio como sucede en el caso de por ejemplo un convenio Perú con Alemania donde no está si llega a no estar también previsto como texto oficial el idioma inglés entonces si se produce como consecuencia del instrumento multilateral una modificación en el convenio entre esos dos países bueno puede haber un conflicto porque estoy haciendo una modificación que está prevista oficialmente en el idioma inglés en un instrumento que oficialmente está previsto en el idioma español y alemán entonces esto es una cuestión muy particular y que tenemos que tener muy presente en la tributación internacional en el tema de los idiomas y la validez que tienen la fuerza vinculante que tienen bueno vamos a entrar en el tema de la residencia como les decía el concepto que establece los modelos para evitar la doble imposición establecen un concepto de residente que es la persona que en virtud de la legislación de ese estado este sujeto imposición en razón del domicilio residencia sede dirección u otro criterio natural análogo el convenio no va a decir en este caso va a respetar el concepto el carácter de residente que fijan los estados signatarios entonces hay que acudir ahí dependerá de la normativa interna si es considerado residente a los fines fiscales en los distintos países luego lo que va a hacer es establecer qué pasa si hay un caso de doble residencia y entonces va a establecer lo que llamamos la regla de desempate va a prever el convenio para evitar la doble imposición bueno si es considerado residente de ambos países entonces cómo determino que sea solamente de uno para después poder aplicar los métodos para evitar la doble imposición o sea signar la apuesta tributaria establecer los métodos para evitar la doble imposición y demás hacemos acá entonces un parate para mirar un poco las preguntas bueno en el caso de las empresas como decíamos en general los convenios se establecen la sede de dirección efectiva entre el marco de los convenios el método para la pregunta de Angélica la verdad es que ahí dependerá primero de la digitalidad nos provoca todos esos desafíos que tienen que ver y que nosotros inclusive en el marco de los convenios para evitar la doble imposición todavía no llegamos a ese aspecto pero ya lo adelantamos y muchos lo conocerán que es el aspecto la noción del establecimiento permanente o sea es la presencia que tiene una empresa residente de un país en el otro estado tiene una significatividad digamos tiene un estal esa presencia que posibilita que ese país en el que en el que no residente realiza su actividad lo grave de la misma manera que graba a los residentes de su país y ese es el concepto de establecimiento permanente o sea la manera la forma el tiempo que realiza esa actividad un residente de un país en el otro país da la posibilidad de que ese país el lugar en el que se ubica esa fuente productora dé lugar a este concepto de establecimiento permanente eso en general funcionó y funciona muy bien cuando hablamos de prestaciones de servicio si se traslada un residente de un país al otro país para construir una planta para reparar una máquina si es para realizar tareas concretas o prestaciones de servicio en ese lugar esa cuestión física que no se da en la digitalidad y por eso también este problema que tienen hoy los países para ponerse de acuerdo en esta cuestión en el marco del plan de acción BEPS muchas de las cuestiones fueron resolviéndose se fueron dictando los informes finales se fueron traduciendo en recomendaciones concretas sin embargo la acción uno sobre economía digital no pudo llegar a un consenso y hoy el grave tema y lo planteamos al final como una de las cuestiones que puedan que pueden digamos que son los desafíos de este momento es bueno que efectivamente se pueda llegar a un consenso a nivel internacional sobre esto y no que los países terminen adoptando medidas digamos lineamientos unilaterales como ya están haciendo y grabando la economía digital estableciendo normas que seguramente van a colisionar fuertemente y generar muchas situaciones de doble imposición entonces hoy es difícil determinar la residencia pero en el marco de un convenio para evitar la doble imposición tenés que pensar en el concepto de sede de dirección efectiva y obviamente si este concepto está definido si no está después da lugar a cómo está definido la legislación doméstica de cada país y como les decía seguramente vamos a empezar a hablar y porque ya en la manera que avance esta manera que tienen los países de mirar este tema en el concepto de presencia digital significativa que sería el traslado del concepto de establecimiento permanente a los temas de digitalidad aunque tienen bastante controversia y como les decía hay que ver si se llega a un determinado consenso el tema de la doble ciudadanía ahí donde yo les decía la pregunta que hace Mauro ojo porque ahí la cuestión es el concepto digamos el factor de conexión que tiene el país y qué es lo que qué es lo que se establece como factor de conexión con lo cual vos podés ser considerado residente de los fines fiscales de dos países por ejemplo porque por el lugar porque en general digamos sos residente de un país y tengo y tengo bienes la pregunta en realidad de Mauro apunta cuando uno tiene bienes en otro país bueno la lugar de ubicación de los bienes puede dar lugar para tributación en ese país más allá de que no seas residente entonces ahí obviamente puede haber un caso de doble imposición porque el país de la residencia puede querer cobrar también por el lugar de porque sos el titular del reciente titular de esos bienes dependerá de si hay un convenio dependerá qué tipo de alivio o método para evitar la doble imposición está si en el caso de Argentina que entiendo que es la pregunta si no sos residente de los fines fiscales en Argentina bajo las normas de la ley de impuestos a las ganancias Argentina debes igual declarar los bienes en Argentina para los efectos del pago del impuesto a los bienes personales y el pago de ganancias por la renta que se obtiene en Argentina la renta que se obtiene en el resto del mundo si no sos residente de los fines fiscales y para eso generalmente funcionan los mecanismos responsables sustitutos si la nacionalidad Sonia hace referencia a Estados Unidos claramente tiene un tema con el criterio de nacionalidad entonces muchas veces la obtención de esa famosa green card y el considerado también genera obligaciones más allá de que las rentas se obtengan en otros lugares inclusive la persona o en caso muy emblemático los mexicanos lo tendrán por ahí presente de un mexicano que vivía en Estados Unidos perdón vivía en Europa tenía la nacionalidad había nacido en México pero tenía era considerado ciudadano de Estados Unidos entonces tuvo un conflicto muy importante con el fisco Daniel pregunta por la tributación de los servicios de capacitación en forma remota bueno son temas de fuente el problema es la fuente y entonces ahí dependerá del país de las normas del país lo que les puedo decir es que en Argentina y en general esto lo vemos en profundidad tanto en la maestría de tributación internacional como en el curso de tributación internacional el CITI porque como le decía en realidad si definimos que la fuente productora no está no tiene no tiene derecho el país a grabar la fuente estos servicios estos servicios que se producen por ejemplo en la nube entonces ya no tengo una cuestión pero muchas veces esto es un tema y los países buscan obviamente querer apropiarse y generar fuente por esa renta en general por ejemplo la legislación doméstica argentina prevé que lo es los servicios en la medida en que implica un asesoramiento un asesoramiento técnico prestado al exterior o sea los únicos servicios prestados fuera de Argentina que dan lugar a fuente a fuente local es cuando existe un asesoramiento prestado desde el exterior o sea nunca viene el capacitador argentina pero produce un asesoramiento y entonces sí hay una transferencia digamos de conocimientos que dan lugar a la fuente y por eso hay una una retención con carácter de pago único y definitivo ahora este si son servicios en la nube donde no hay transmisión de conocimientos ya es diferente porque ahí no habría fuente pero en Argentina hubo un conflicto importante porque la autoridad fiscal a mi modo de ver fuera del marco del área en exceso lo que la ley prevé pretendía también igual era un caso muy particular porque también había bienes intangibles de por medio aplicar conceptos que utilizamos a los efectos del impuesto indirecto del IVA que es la utilización efectiva de los servicios donde se utilizan los servicios la legislación si hubo cambios en relación a imposición sobre el trabajo remoto y no cambios no tenemos normativos ahora quizás como decíamos este es el tema que pasa cuando un residente de un país efectúa trabajo para un residente de otro país entonces ahí dependerá porque ahí están las reglas del país donde está ubicado quien provee el trabajo tiene obligación de registrar esa persona como empleado tiene obligación de practicar una retención si es proveedor de servicios trabaja sin relación de dependencia o sea entran a jugar las cuestiones la cómo lo regula también la caracterización de ese trabajo remoto por parte de las autoridades del país para el cual se realizan en el caso de un residente argentino si es residente de los fines fiscales en Argentina tiene que declarar la renta obtenida en Argentina y en el resto del mundo en principio su trabajo lo está haciendo desde acá de Argentina tiene que declararlo aún cuando se decida por la pandemia irse a vivir a otro país si sigue siendo residente argentino tendrá que igualmente declarar esa renta como pagar el impuesto a las ganancias en Perú solo tenemos la CAM multilateral dice Sonia bueno no ojo Perú ya firmó convenios para evitar la doble imposición siguiendo modelo OCDE entonces nosotros en Argentina tenemos modelo seguimos modelo ya digamos de el concepto el modelo de convenio digamos similar a CAN quedó solo vigente en el convenio Argentina-Bolivia el convenio Argentina-Chile que era similar se denunció y se transformó en un convenio con modelo con modelo OCDE en general los primeros convenios firmó Argentina a fines de los 70 la década del 70 eran más estrictos model OCDE después tenemos en general más como le decía adaptaciones de modelaciones unidas que tiene que ver con lo que como decíamos se busca proteger que los establecimientos permanentes se generen en Argentina en menor tiempo digamos porque la prestación de servicio después de 6 meses por ejemplo en lugar de 12 digamos la prestación de servicio básicamente que el modelo OCDE no considera que se dan lugar a establecimiento permanente en cambio el modelo Naciones Unidas sí y como les decía los que llamamos establecimientos permanentes de construcción darles un plazo menor me pregunta Ismael por los acuerdos de intercambio de información como el de la OCDE conversamos un poquito en unos minutos así podemos avanzar José pregunta por si la convención multilateral la acción 15 del plan BEPS ya hay algún país donde ya resulte aplicable bueno no estamos muy lejos Uruguay por ejemplo ya resulta aplicable hay ahí hay que tener cuidado porque una cosa es que entre en vigencia el instrumento multilateral que es las dos países lo han firmado las dos países combinaron sus procedimientos internos y a partir de una fecha determinada empieza a tener vigencia luego la cuestión es una cuestión muy interesante que tiene que ver con que tiene que haber lo que se llama un matching que quiere decir que un país haya decidido que cambien las cláusulas de la misma manera que haya decidido el otro país contratante en un convenio bilateral para que eso se produzca efectivamente y eso además tiene un tiempo que tiene que ver con cuando cada país pero sí ya hay cuestiones y ya hay conflictos derivados de la interpretación como les decía de los vocablos de las traducciones lo que sí se ve percibe es que no tuvo y obviamente la pandemia en eso tuvo incidencia una aceleración tan importante como creo que la OCDE pretendía bueno justamente Argentina firmó nuevos convenios donde además de firmar el instrumento multilateral que todavía no aprobó por el Congreso de la Nación sí firmó varios convenios donde ya claramente tienen esta perspectiva incluyen estas normas y lo firmó algunos de los cuales todavía no están sin aprobación como dice José por el Congreso que en general no tiene una participación muy importante del Congreso y son aprobados cuando el Poder Ejecutivo los propone hay un cambio hay un cambio para todos en la manera de y el cuidado que tenemos que tener a la hora de la aplicación de los convenios y que tiene que ver con esto con la incorporación de cláusulas donde hay que determinar digamos y es más difícil y puede generarse más discusiones con la autoridad fiscal si efectivamente se trata de una persona digamos que válidamente pueda hacer uso del convenio internacional esto es no solamente ser el beneficiario efectivo sino ser cumplir con la cláusula del test de propósito principal si hay y el problema de las cláusulas de limitación de beneficios que ya tenemos y nosotros tenemos incorporadas con reglas digamos son cláusulas a veces de dos páginas de muy difícil entender la aplicación y cómo va a ser después analizado por la autoridad fiscal bueno Ana pregunta por cuestiones que tienen que ver con son preguntas muy específicas en principio ya les digo los no residentes en Argentina aunque no residían en Argentina hace muchísimos años siempre estuvieron obligados a pagar por los bienes ubicados en Argentina y por las rentas obtenidas en Argentina por los inmuebles aquí ubicados en general a través del responsable sustituto o de la de la de la de la aplicación del principio de fuente a la materia de inmuebles hay tratado de doble imposición con Italia si en esto en el caso de los bienes en general los estados tienen derecho a grabar donde está la ubicación de los bienes en el caso a veces de la propiedad de las acciones puede ser del lugar pero hoy en día puede también grabarse con el impuesto patrimonial hasta la tenencia accionaria en sociedades argentinas ¿Cómo es el derecho tributario internacional argentina? Bueno hay obviamente tiene un desarrollo como tienen muchos países también de Latinoamérica esto es interesante para los que son estudiantes y bueno yo hace 25 años que estoy en la materia cuando empezamos con el tema de tributación internacional claramente había ciertas situaciones donde podemos digamos donde el universo de cuestiones que podían surgir eran menos entonces quizás si uno no trabajaba en una empresa multinacional en una empresa importante dentro de la autoridad fiscal el área de tributación internacional era muy escasa los conflictos eran muy chicas porque no había necesidad los conflictos en los tribunales de temas de tributación internacional eran los menos entonces obviamente quienes se dedicaban a la tributación internacional eran menos profesionales eso ha cambiado y eso ha cambiado también no solamente en las grandes ciudades como puede pasar en Buenos Aires sino en el interior bueno Argentina es un país muy grande tiene muchas ciudades importantes pero también a veces se dan cuestiones y nunca se sabe y hoy que pueden dar el tema de tributación internacional y hoy como muchos de ustedes en sus preguntas dicen y manifiestan los temas de digitalidad los temas de flujo de bienes y servicios hoy no es tan difícil que un profesional tenga consultas a este tema con lo cual obviamente que especializarse en algunas cuestiones es más complicado hay un tema una cuestión concreta muchas veces que es el idioma que obviamente muchas de las cuestiones que analizamos en el ámbito académico y demás vienen de países que tienen lengua que no es español y eso obviamente también puede dificultar el estudio pero los 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 tratos de entusiasmar a todos para que si este lo 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 hagan bueno me pregunta Sara por cláusulas más favorecidas sí hay hay temas muy interesantes por ejemplo que pueden darse a partir de temas de venta de acciones o sea ahora perdón en la tributación en la tributación en Argentina está grabada la venta de acciones de no residentes en compañías argentinas que hasta el año 2013 no era y eso da lugar a que por mecanismo de algunos convenios la tasa de imposición es más reducida que la que fija la ley doméstica y esto también por la aplicación de la cláusula de nación más favorecida por ejemplo el convenio con Gran Bretaña es un ejemplo bueno puede dar lugar a que se llegue a una tributación menos la que está prevista en ese convenio o sea lo que hay que revisar es en los convenios para evitar la imposición se aplica si tienen previsto este mecanismo y entonces revisar los convenios posteriores vigentes que tengan una tasa reducida pero si hay casos concretos en los que se puede aplicar bueno hay preguntas que son un poco particulares me encanta porque son temas súper interesantes pero bueno es complicado después en todo caso voy a retomar un poco más porque hay mucho de hay mucha legislación doméstica que no quiero entrar porque justamente hay mucha gente participa desde otros países pero veo que hay mucho establecimiento permanente y que claramente me parece va de la mano de de que de estos cambios que promueven el plan de acción BEP entonces no quiero dejar de que nos dedicamos unos momentos a este tema que como les decía es importante para la definición de la de la asignación de potestad básicamente los los convenios tienen un concepto general de establecimiento permanente que es el lugar por el cual se desarrolla una actividad total o parcialmente en la otra en la otra jurisdicción y como les decía está muy ligado a una cuestión física de ubicación de los bienes de ubicación de las de estos de estos servicios que se pueden llegar a prestar o de la actividad que realiza el no residente y la cláusula que establecen los modelos de convenio que en el caso de la legislación doméstica argentina no tenía una noción de establecimiento permanente y le incorpora en el 2017 en la reforma siguiendo el modelo muy similar al del modelo y aún siendo inclusive yendo un poquito más allá de lo que el modelo propone en el caso sobre todo de agentes dependientes con lo cual establece una definición general una lo que llamamos en general una lista positiva que situaciones que siempre digamos más allá de que se tiene que cumplir con la noción general siempre van a dar lugar a establecimiento permanente como les decíamos Naciones Unidas tiene en general el mismo lineamiento pero en el caso por ejemplo de obras de construcción reduce el tiempo de a seis meses de doce meses a seis meses de duración o sea después de seis meses de que se realiza un residente de un país realiza una obra en el otro país ese otro país en lugar donde está ubicada la obra puede considerar que hay un establecimiento permanente ¿qué significa tener un establecimiento permanente? bueno poder grabarlo como se graban a los residentes de ese país las prestaciones de servicio que en el modelo de OCDE no son consideradas establecimiento permanente sí son incluidas en el modelo de Naciones Unidas y muchos de los países latinoamericanos las incluyen esto es consultoría por un periodo que suman más de seis meses en cualquier periodo de doce meses algunos ponen directamente seis meses y demás y después cuestiones específicas que tienen que ver con el seguro hay algunas particularidades que tienen que ver con la entrega de bienes que bajo el modelo de OCDE no es considerado establecimiento permanente y obviamente en el caso de Naciones Unidas también lo prevé como tal un tema importantísimo en la cláusula de establecimiento permanente es lo que llamamos la cláusula de agencia esto es que para nosotros en realidad nuestros términos muchas veces tiene que ver con las relaciones de mandato de apoderado que es una persona que puede ser físico jurídica que actúa por cuenta en este caso de una empresa residente de otro país y entonces es bueno la actuación que realiza en el caso un residente de un país en favor de una empresa residente de otro en qué momento puede dar lugar a que se configura un establecimiento permanente y esto tiene que ver con que en general siempre se pensó en que el tema es la postestad de vincular de crear una relación jurídica a partir de esa representación y entonces tenía que tener un poder concreto para poder realizar esa actividad y sin embargo y justamente a partir del plan de acción BEPS los países detentan muchas situaciones donde así como podía pasar en la entrega de mercaderías el tema de que si la entrega no es considerada un establecimiento permanente podés tener empresas que venden bienes de manera digital digamos y que solamente tienen depósitos de mercadería y entrega y no hay establecimiento permanente también en el caso de los mandatarios de los representantes el hecho de que vislumbrar que hay muchas situaciones donde si bien formalmente no se firman los contratos si se 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 realizan muchas actividades tendientes a que eso suceda y entonces se incorpora al plan de acción BEPS y en el modelo del 2017 de la OCDE y por ejemplo en la norma que tenemos en Argentina establecimiento permanente el hecho de que se realicen se puedan ejercer poderes para concluir contratos se pueden dar lugar a considerarse un establecimiento permanente entonces hay que tener mucho hay que tener muy en cuenta estas situaciones y esto en definitiva son cuestiones de hecho pruebas todo el tema de establecimiento permanente más allá de lo que digan las normas y lo que se traslea a los contratos tiene que ver con que efectivamente cuál es la tarea que se realiza también está regulado lo que tiene que ver con un agente independiente o sea una persona que en el marco de su actividad ordinaria presta servicios para un sujeto del exterior y entonces establece claramente el modelo de convenio cuando puede ser considerado un establecimiento permanente o no y también se regulan cuestiones que tienen que ver con actividades específicas como el seguro las entidades financieras obviamente a partir de considerar un establecimiento permanente tengo que indicar cuál va a ser la tributación y entonces esta potestad plena a partir de que se genera establecimiento permanente el estado en el que está ubicado tiene derecho a grabarlo como graba a sus residentes muchas veces uno piensa que puede dar lugar a una situación disvaliosa el que se ha considerado un establecimiento permanente pero no siempre lo es muchas veces las retenciones en las fuentes son muy altas a veces tienen un 30% de la renta con un carácter de pago único definitivo cuando por ahí si bien tiene una carga digamos por ejemplo la tributación de una empresa residente la que le aplica el establecimiento permanente tiene una tasa de impuesto a la renta del 30% también o aún más pero tiene la posibilidad de deducir gastos que quizás no lo tiene en la retención con carácter de pago definitivo con lo cual no es una cuestión obviamente no es una cuestión que se pueda elegir porque si uno cae está comprendido en la norma tendrá que seguir las consecuencias que tiene pero muchas veces se pretende conlleva una situación se piensa que conlleva una situación disvaliosa no por supuesto que esto hay que conciliar lo demás el tema del establecimiento permanente desde el punto de vista fiscal con otras obligaciones que se generan registrales a partir de registros públicos de comercio toda la vida lo que significa tener una entidad de manera permanente ubicada en otro país ¿no? Bueno voy a avanzar un poco porque temas importantes de la tributación internacional cláusula de no discriminación en muchos casos eso puede ser una herramienta concreta a la hora de analizar una relación jurídica y eso puede dar lugar a procedimientos de acuerdos mutuos y efectivamente hay situaciones de discriminación lo que hablábamos del intercambio de información hay cláusulas específicas en o que preguntaban de intercambio de información obviamente cláusulas específicas en los convenios para evitar la imposición pero hoy ese universo está mucho en el tema de intercambio de información es un mundo en sí mismo y está alimentado por acuerdos específicos de intercambio de información entre países de manera bilateral por convenios multilaterales y esto da lugar a intercambio automático en materia financiera muchas cuestiones que hoy hay que atender y que obviamente también están ligadas a otras cuestiones de legislación doméstica y la defensa de los derechos de los contribuyentes bueno el secreto fiscal se abre un universo de abanicos de temas muy importantes los convenios también regulan asistencia en recaudación de impuestos es un tema que todavía no hubo mucho tránsito en esto porque obviamente hay temas de potestad tributaria también hasta dónde un estado va a contribuir va a asistir en la recaudación y el reclamo de impuestos de otro pero bueno son temas que seguramente van a ir creciendo en los próximos años y por último un poco esto hay temas que no hemos conversado que obviamente si uno analiza el crecimiento de los temas de tributación internacional en los últimos años precio de transferencia evidentemente es uno de los temas dentro del derecho a tributar internacional que ha tenido un crecimiento muy importante y es casi una especialización hoy les diría para muchos operadores en general también para muchos asesores y también hoy estamos hablando de acuerdos países que realizan acuerdos específicos y que tienen normas sobre cómo se puede que también es muy novedoso en materia de tributación sentarse con las autoridades fiscales a acordar en esta materia realización de procedimiento de acuerdo mutuo no tenemos experiencia y estamos incorporando normas en los tratados internacionales en los acuerdos en las legislaciones domésticas dando lugar a procedimientos bueno vamos a y vamos a tener que ir transitándolo seguramente con mayor fluidez en los próximos años y es un tema que no podemos perder de vista tema de cumplimiento fiscal compliance que en general lo estamos viendo compliance legal cumplimiento legal está en materia fiscal es un tema que está en boga y va a ir avanzando y todo lo que tiene que ver con la transparencia fíjense por ejemplo en los últimos años los informes país por país o sea las normas derivadas de del plan de acción BEPS donde los países se pusieron de acuerdo en pedirle a los presidentes de sus países y digamos y al hacer de todo que digamos a las que designen o que indiquen o que se establezca cuál es en el marco de empresas de grupos multinacionales la entidad que informa y te tiene que proveer una cantidad de información sobre en qué países opera dónde se generan los ingresos dónde se generan los gastos bueno hoy a mediados del año pasado a partir del cumplimiento ya de estas normas que muchos países han incorporado a su legislación doméstica hay más de 100 jurisdicciones donde hay digamos 4.000 empresas multinacionales que están proveyendo información y se está intercambiando esta información entre las autoridades fiscales la economía digital como hablábamos este problema de encontrar una solución conjunta y que tengan claro los contribuyentes las normas que se aplican uno poder determinar cuál es el impacto fiscal concreto en una operación y poder a partir de eso también construir y poder establecer medidas en la legislación doméstica y demás para poder promover o proteger o ver la manera de regular este tipo de actividades que evidentemente va a seguir siempre en crecimiento y como le decía los temas de arbitraje internacional que que es un modo de resolución de conflictos previsto como método y que está por ejemplo en el instrumento multilateral propuesto cláusulas específicas para incorporar pero esto ya queda en manos de los países pero es algo que seguramente lo vamos a ver creo yo en los próximos años donde van a empezar a ver en nuestros países ahora lo vemos en las experiencias de otros países pero seguramente lo vamos a empezar a ver también en la experiencia de países de Latinoamérica que algunos tendrán que sortear cuestiones internas como decía de legislación y otros tendrán que dar este debate para ver si termina siendo o pasa a ser un instrumento adecuado esto es un poco un panorama general muy rápido me encanta porque hay preguntas que denotan de muchos un conocimiento ya y que están muy familiarizados por las cuestiones profesionales FATCA los problemas que generó Estados Unidos evidentemente esto es un tema que trae otras consecuencias también o sea la potencia y que no tenemos que dejar de preguntarnos también muchas veces ¿no? ¿hasta qué punto estamos obligados a cumplir con informaciones de reporte de otros países pero también por otro lado cuando las consecuencias son son disvaliosas bueno entra a jugar esta necesidad de seguir adelante con las operaciones las transacciones y para los operadores jurídicos todo el desafío que implica también el rol que tenemos que cumplir y estas cuestiones de transparencia que hoy también están muy son muy importantes en relación con normas que obligan a dar a conocer las planificaciones fiscales y demás son temas que tenemos que repensar tenemos que dar el debate tenemos que generar los mecanismos los resortes necesarios también para sopesar ese equilibrio y poder tener la mejor relación que se pueda entre fiscos y contribuyentes bueno tienen mis datos de contacto en redes y demás hay muchas preguntas muy interesantes no tenemos tiempo ya para dar respuesta pero no tengo inconveniente en que se contacten conmigo y pueda ayudar a colaborar también en lo que pueda bueno simplemente esto espero que haber podido transmitirles estas nociones generales esta introducción y sobre todo estas ganas de seguir estudiando esta materia que es muy interesante muy desafiante que nos exige mucho pero que nos abre creo que un mundo de posibilidades a todos así que les agradezco muchísimo y esperamos vernos en alguna próxima actividad muchísimas gracias Ariadna bueno muchas gracias también a todos los que nos acompañaron hasta este momento este fue un punteo de distintos temas y conceptos y una introducción general a la temática de la tributación internacional o al derecho tributario internacional vamos a tener la oportunidad de profundizar en todos estos aspectos en el curso intensivo de derecho tributario internacional que dictamos en la universidad austral hace ya más de 20 años y este año como lo hicimos el año pasado lo dictaremos bajo modalidad online en el mes de septiembre módulos semanales una vez por semana tienen toda la información yo dejé el link en el chat así que pueden allí ver más información acerca de este curso y también hay otros cursos que dictamos en la universidad austral como el curso los cursos introductorios y avanzados de precio de transferencia vamos a hacer un programa de arbitraje internacional también relativo a la materia tributaria vamos a tener un programa de compliance tributario que se dictará en breve en el mes de junio en los próximos meses también porque tenemos un programa en el mes de junio de asesoramiento tributario y el comienzo de la diplomatura en asesoramiento tributario así que hay una gran cantidad de programas para elegir y particularmente vinculado a tributación internacional ya saben que está el Citi abierto a la inscripción para inscribirse cuando ustedes lo deseen bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todas por acompañarnos les dejamos nuestros datos de contacto yo voy a escribir aquí también mi dirección de correo electrónico por cualquier cosa que ustedes quieran consultarme particularmente y seguiremos en contacto esperamos verlos en nuestras próximas actividades Ariadna nuevamente muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Mariano muchas gracias a Enrique que estuvo con nosotros y y a todos ustedes muchas gracias que estén muy bien que se cuiden mucho que todo esto pase pronto y nos podamos ver muchas gracias y bueno el material lo vamos a estar compartiendo en los próximos días a través de los mails de contacto que ustedes nos dejaron cuando se hicieron la inscripción a este a esta masterclass también vamos a muy probablemente este este webinar subirlo como se han hecho en otras masterclass a los canales de YouTube y difundirlo por varios medios así que lo van a tener ahí disponible también muchas gracias nos estamos viendo gracias gracias